Tres policías fueron enviados a prisión preventiva por el presunto asesinato de una mujer trans mientras estaban de servicio. Los detalles los tenemos en la siguiente nota. Una denuncia por desordenes públicos propició la llegada de una patrulla policial con tres agentes cerca del Hospital de Niños Benjamín Blum, a la que habrían subido a Kabila Díaz Córdoba de 29 años, una mujer trans, y durante el recorrido le habrían propilado una golpiza a pesar de estar esposada y sometida a la autoridad. Posteriormente, su cuerpo fue abandonado al final del Boulevard Constitución. Díaz fue llevada, aún con vida, al hospital donde falleció tres días después establece el informe oficial, y por el que Carlos Valentín Rosales, Jaime Giovanni Mendoza y Luis Alfredo Avelar son procesados en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador por privación de libertad por agente de autoridad y homicidio agravado bajo la modalidad de crimen por odio. En ningún momento informan de que hay alguna detención legal, por eso que calificamos el delito como privación de libertad, se lo llevan, se salen de su zona de responsabilidad y el cuerpo lo liberan aún con vida y con golpes mortales sobre el kilómetro cinco y medio de Ciudad Delgado. Este sería el primer caso en El Salvador en el que son procesados funcionarios estatales, cuyo mandato constitucional es garantizar y respetar los derechos humanos, razón por la que representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos exigen justicia, ya que hasta la fecha se estima que hay más de 600 crímenes de odio en la impunidad. Casi 30 años nuestros asesinatos de nuestros compañeros y compañeras han mantenido en la clandestinidad, han estado totalmente invisibilizados, han estado totalmente ignorados por la justicia salvadoreña y hoy este juzgado puede demostrar que El Salvador es un país que realmente quiere progresar. El ataque a Camila Díaz se registró a finales de enero de 2019 y las investigaciones tardaron cinco meses en determinar la presunta responsabilidad de los funcionarios públicos, a quienes se les aplicará la reforma penal sobre crímenes de odio de 2015 con el agravante de ser miembro de la corporación policial, por lo que la pena podría ser 20 años adicionales a los 30 que estipula el delito de homicidio agravado, sumado a la privación de libertad, los imputados podrían purgar más de 60 años de cárcel de ser encontrados culpables.